Mi hijo, puede que no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuando te sientas y cuando te levantas. Todos tus caminos me son conocidos. Aún todos los cabellos de tu cabeza están contados, porque tú has sido hecho a mi imagen. En mí, tú vives, te mueves y eres, porque tú eres mi descendencia. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Yo te escogí cuando planeé la creación. Tú no fuiste un error, porque tus días están escritos en mi libro. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento, ¿y dónde vivirás? Tú has sido creado de forma maravillosa. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar en ti mi amor. Simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre. Te ofrezco mucho más de lo que tu padre terrenal podría darte. Porque yo soy el padre perfecto. Cada dadiva que tú recibes viene de mis manos. Porque yo soy tu proveedor, quien suple tus necesidades. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza. Porque yo te amo con amor eterno. Mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Yo nunca pararé de serte fiel. Porque tú eres mi tesoro más precioso. Yo deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi alma. Y quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas. Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Deleítate en mí. Y te concederé las peticiones de tu corazón. Porque yo soy el que produce tus deseos. Yo puedo hacer por ti mucho más de lo que podrías imaginar. Porque yo soy tu mayor alentador. Yo también soy el padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrantado. Yo estoy cerca de ti. Así como el pastor carga un cordero, yo te cargo cerca de mi corazón. Un día, yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos. Y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en la tierra. Yo soy tu padre. Y te he amado como amé a mi hijo Jesús. Porque en Jesús, mi amor hacia ti, ha sido revelado. Es la representación exacta de lo que yo soy. Él ha venido a demostrar que yo estoy contigo y no contra ti. Y también ha venido a decirte que yo no estaré contando tus pecados. Porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Su muerte ha sido la máxima expresión de mi amor hacia ti. Por mi amor hacia ti, te haré cualquier cosa que gane tu amor. Si tú recibes el regalo de mi hijo Jesús, me recibes a mí. Y ninguna cosa te podrá a ti separar de mi amor. Vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca antes has visto. Yo siempre he sido padre y por siempre lo seré. La pregunta es, ¿quieres ser tú mi hijo? Yo estoy esperando por ti, con amor, tu padre omnipotente, Dios. Señor, tu amor por mí es tan grande. Aunque mi padre biológico me dio la vida, él nunca ha estado a mi lado. Ni en la enfermedad, ni en los días importantes de la escuela, ni en mis días tristes o alegres. Él simplemente ha permanecido ausente. Mi madre me ha enseñado un respeto por mi padre y ha sido muy difícil, porque no es fácil amar ni honrar a alguien que no ha hecho nada por ti. Pero ahora sé que tengo un padre en los cielos y cuando oro puedo decirle con libertad, Abba Padre, y nunca me siento sola. Gracias al infinito amor de mi padre celestial, ahora puedo sentir respeto por mi padre terrenal y puedo orar y clamar para que también conozca el infinito amor de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesús. Mi vida está llena de amor porque Él acompaña cada mañana cuando camino a la escuela, Él vela mis sueños, Él guía mi camino y cuando tengo dudas puedo acudir a Él sin importar la hora ni el día que sea. Él siempre está disponible para mí. Ahora sé que Él fue el que me formó en el vientre de mi madre y que nací para adorarle por siempre. Dios me ha enseñado que nunca estaré sola y ahora lo puedo alabar con todo mi corazón porque sé que Él me ama. Tu amor por mí es tan grande. Recuerdo que cuando era pequeña yo era muy discriminada por el color de mi cabello y de mi piel. Las personas pueden ser tan crueles porque aún sin conocer nada de mí, solo por mi apariencia me hacían a un lado o se burlaban de mí. A causa de eso era muy cohibida e introvertida. No hablaba mucho y no tenía amiga. Pero cuando le di mi vida a mi Señor Jesús me sentí amada como nunca había experimentado amor y jamás me volví a sentir sola. Cada día estoy confiada en que en las buenas y en las malas no estoy sola porque mi Señor está a mi lado, guiando mis pasos, no sé cómo pagarle por tanto amor que me ha dado. Tengo salud y cada necesidad ha sido cubierta en mi vida. Ahora estoy feliz de ser llamada a su hija y te recomiendo a ti, si eres una de esas personas que no se siente amada, que vengas a Cristo Jesús porque Él es amor y la vida eterna y Él siempre estará contigo. Nunca te dejará como nunca me dejó a mí. Ahora me regocijo en cada día porque sé que Él me ama. Señor, tu amor por mí es tan grande. Hubo momentos en mi vida en que me sentí muy sola. Aún aunque tengo una familia muy grande, en ocasiones me he sentido con mucha soledad. Mi fe ha sido puesta a prueba al ver cuando no hay lo suficiente para cubrir nuestras necesidades, y también mi paciencia al cuidar de mis hermanos más pequeños. Por momentos en mi vida sentía como que todo se oscurecía y aprendí a esconder todos mis temores y sentimientos detrás de una sonrisa y una carita seria. No me gustaba mostrar mis emociones a nadie. Asistía a los cultos y ciertamente buscaba la ayuda de Dios. Oraba bastante y le decía todo lo que había en mi corazón, pero sentía que no era suficiente, que aún tenía que hacer más para poder llenar el vacío que había en mi interior. Y ese sentimiento de soledad aún seguía en mí. Por momentos tenía ganas de salir huyendo de todos mis problemas y desahogarme, pero aún huyendo sabía que mis conflictos seguirían allí, y entendí que no era la respuesta. Entonces, al comprender que no era suficiente el ir a la iglesia solo por asistir, el de orar a Dios sin pedirlo de todo corazón, rendí mi vida por completo a Dios. Decidí comprometerme de llena a su voluntad. Fue allí donde pude contemplar un cambio en mi vida. Los problemas podían estar allí, pero entendí que ya no eran solos míos. Mi Dios me ayuda a resolverlos. La carga es mucho más ligera ahora y ya no me siento sola. Pude comprender que cuando uno se siente irritado y abrumado, es por no pasar un tiempo de comunión con Dios. El Señor me da fortaleza y es mi escudo. Mi corazón está dichoso porque Él me ayudó. Y ahora lo alabo con mis canciones porque sé que Él me ama. Señor, tu amor por mí es tan grande. Recuerdo que una semana después de cumplir 11 años, estuve en una operación en la cual mi apéndice explotó y el líquido se estaba dispersiendo por todos mis órganos. Estuve a punto de morir. Cuando el apéndice explotó, me llevaron a la sala de emergencia y me operaron. Cuando desperté, por la mañana estaba un poco inconsciente y escuché que el doctor conversaba con mi tía y le dijo que por poco pierdo la vida. Mi tía comenzó a llorar y me dijo lo que había pasado. Yo no sabía qué hacer. Tuve que permanecer en el hospital por una semana. En esos momentos, yo estaba tan molesta con mis padres porque ellos debían estar a mi lado en esta situación y ninguno estuvo conmigo. Por las noches, me sentía triste al ver que mi tía dormía en el suelo. Ella me dijo que hubiese preferido ser la que había pasado por la operación y no yo, pero ahí fue donde pude ver el amor de Dios en mi vida. Aunque mis padres no pudieron estar a mi lado, Dios me mostró su amor en el cariño de mi tía y ver su amor en mi vida dándome una oportunidad más para vivir y comprender que yo nací para sus propósitos. Ahora lo alabo y le danzo, porque sé que Él me ama. Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así, de repente, ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Oh, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención Si esa gracia es un mar, nos sumergimos El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho No hay tiempo de persistir, el lamento cuando pienso en como Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama Cuando Él nos ama, Él nos ama Oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención Si esa gracia es un mar, nos sumergimos El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho No hay tiempo de persistir, no hay tiempo de persistir, el lamento cuando pienso en como Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama No hay tiempo de persistir, el lamento cuando Él nos ama El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho